Hola a todos, espero se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a hacer el review de la figura de Michael Myers De la película del 2007 de Rob Zombie Esta figura es de la marca NECA Y mide 8 pulgadas Aquí vemos un poco el personaje Pero ahorita más adelante lo vamos a abrir Y aquí vemos la marca Al reverso de esta figura Viene igual la marca Una película de Rob Zombie Llamada Halloween Y esta es una frase que dice el Dr. Loomis Que es el psiquiatra de Michael Myers Dice algo como de que las personas todas existen Las personas a un lado oscuro Algunas o la mayoría de las personas Pueden controlarlo pero otras son consumidas completamente Aquí ya está fuera de la caja Atrás vemos que es la imagen que traía Y esta es la máscara que usa cuando va a atacar en el asilo No sé, vean Esta detalle Y igual el cabello También Tiene mucho detalle Y aquí trae Con lo que se amarra la máscara No sé si se alcanza a ver Pero trae los ojitos Color azul Y su boca Este es el personaje Vean las manos Son las tres tiernas de sangre Aquí trae su overall Bueno el que le quitó de la gasolinera Esta mano se le puede mover Al igual que este de aquí Y en los pies Trae esto Esto lo que hace es que permite Que aquí en el pasto Se pueda poner Ahí trae Para colocar el pie Y la huella Que es por donde se puede colocar Igual la cabeza Se le puede mover Igual esta máscara Trae aquí Los ojos Y también los detalles Pues igual tal cual la película De accesorios Trae este cuchillo No sé si se ve bien Lleno de sangre Y como sucio ya Este cuchillo se le pone En esta mano al personaje Para que salga a atacar Y Esta es la tumba Que es de su hermana De Judith Mayer Aquí vemos El apellido Y la tumba Igual esto también Se le puede quitar aquí Para que esto se coloque Aquí en el pasto Aquí trae flores Y todo Y la cabeza del personaje También se puede quitar Para que la puedas cambiar Por la otra Trae aquí los detalles De la bolsa Y en esta parte Del pantalón Está lleno de sangre También trae otro cuchillo Igual también se le puede poner Como este Igual también Esta se puede mover Y se la puedes quitar Y volver a cambiar Por la original De la película Está muy muy a detalle También quiero que vean aquí Estos detalles Del brazo Están muy bien hechos Están muy bien hechos Está como si estuviera arrugada Aquí Y aquí también trae las bolsas Y de la De este overall Aquí vean Las costuras Todo Igual aquí Está como arrugado De esta parte Trae sus zapatitos Color negro Aquí con sus agujetas Y todo Y aquí En esta parte Está abierto Del pantalón Y aquí está Como manchado Igual con sangre De este lado No sé si se alcanza A apreciar Esto Y pues esta figura Realmente me gusta A mí mucho Ya que trae Bastantes Bastantes detalles Más de lo que se pueden ver En este video Bueno A mí me encantó De verdad Esta figura Más que nada Por la película Que es de Rob Zombie Yo sigo mucho A Rob Zombie Y Esta película Está genial Quien no la ha visto Se la recomiendo La de Halloween Del 2007 Y esto fue todo Por el video de hoy Si les gusto Ya saben Denle pulgar arriba Compartan Y comentenme Si quieren Un afirón específico Ya saben Y también Les dejaré Al final del video Mis videos relacionados Por si no Están visto Y En la descripción Del video Les dejaré Donde pueden conseguir Una figura Como esta Si son nuevos En el canal Los invito A que se suscriban Y pues eso sería Todo de mi parte Nos vemos Hasta la próxima Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!